Por el proceso de entrega-recepción que se realizará el mes de diciembre de este año, último de la Administración Municipal de Torreón 2014-2017, adelantan vacaciones a empleados de la Presidencia. Habrá guardias en horarios normales y se van a tornar la cobertura de estas. Rosalba Rodríguez Hilerio, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Torreón, indica que la situación no es nada especial, solo se estarán coordinando con las autoridades la cobertura de las vacaciones, porque en diciembre la mayor parte del personal no podrá salir por tratarse del mes de la entrega de esta Administración. Será solo una semana de dos, que por contrato se les da como periodo vacacional decembrino a los trabajadores, y saldrán principalmente los integrantes de dos sindicatos de acuerdo con sus respectivos dirigentes.